Calificó la caída de Kabul en manos de los talibán de desgarradora, pero Joe Biden se mantiene firme en su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán y culpa a los líderes afganos después de que el presidente Hasraf Ghani huyera del país. Los líderes políticos afganos se rindieron y huyeron del país. Los militares afganos se derrumbaron, a veces sin intentar luchar. En todo caso, los acontecimientos de la semana pasada reforzaron que cualquier implicación militar en Afganistán ahora era la decisión correcta. Tras las escenas de afganos desesperados abarrotados en el aeropuerto de la capital en busca de un medio para huir, Biden se comprometió a ayudar a los que habían trabajado con los estadounidenses durante el conflicto de dos décadas y que ahora podrían enfrentarse a las represalias del grupo insurgente. Entretanto, en territorio estadounidense, los republicanos también critican la retirada. La califican de precipitada y mal preparada, a pesar de que Donald Trump fijó una fecha de salida aún más temprana para las tropas estadounidenses. Si insiste en salir al menos, podría haberlo planeado. Un desastre total lo presenciamos en la pantalla. Gente aferrada al costado del avión, desesperada tratando de salir de allí, porque saben que van a ser asesinados por los talibanes porque estaban colaborando con nosotros. Tras el caos de los últimos días, Biden se ha visto obligado a enviar tropas de regreso al país para asegurar el aeropuerto y más evacuaciones, llevando en total en terreno alrededor de 7.000 soldados. Biden advirtió que si los ciudadanos estadounidenses son atacados por el Talibán, Estados Unidos responderá con una fuerza devastadora. Mientras tanto, los afganos se enfrentan a un futuro aterrador, una vez más a merced del grupo militante.